La Asociación de Arte, Arqueología e Historia realiza en la Diputación de Córdoba una exposición colectiva, la quinta que este colectivo organiza en el Palacio de la Merced, en la que participan 17 de sus socios, con obras de distintas técnicas y temáticas. La delegada de Turismo de la Institución Provincial, Carmen Gómez, ha sido la encargada de inaugurar esta muestra, que da la oportunidad a sus participantes de dar a conocer sus habilidades y creaciones. La diputada estuvo acompañada por el presidente de la Asociación de Arte, Arqueología e Historia, Francisco Olmedo. La exposición la compone en un total de 50 obras y podrá visitarse en el patio barroco del Palacio de la Merced hasta el próximo 12 de mayo. La Asociación Arte, Arqueología e Historia de Córdoba fue creada en 1993 por la finalidad de contribuir a la difusión del patrimonio artístico, arqueológico e histórico de la provincia de Córdoba. Con esta finalidad, el colectivo viene desarrollando distintas actividades, entre las que destacan visitas culturales, conferencias y la publicación de su revista anual, en la que también participa a la Diputación Provincial de Córdoba. Asociación Arte, Arqueología e Historia de Córdoba. Asociación Arte, Arqueología e Historia de Córdoba. Asociación Arte, Arqueología e Historia de Córdoba. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.